Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo mapa del canal Y bueno amigos, yo no voy a tardar mucho en hacer esta introducción, más que nada porque es una introducción surrealista Yo sinceramente no sé que hago aquí, no sé que hago, bueno, haciendo esto Así que nada, solamente os voy a decir una cosa Y es que os voy a cargar con una partida en el mapa de consola Donde sinceramente nos pasan cosas que bueno, muchos de vosotros pues os habrá pasado Sobre todo a los jugadores de consola, además que sois a los que más mal Le va por así decirlo a los servidores y demás Bueno, estaréis muy de acuerdo conmigo en lo que digo en el vídeo Pero bueno, sinceramente yo sé que muchos de vosotros estaréis al igual que yo No viéndome a mí, sino viendo a otra persona ahora mismo en este vídeo Así que por favor, José, di lo que tiene que decir Y yo, si no le hacéis caso a él, yo ya no sé qué hacer Yo ya no sé qué tengo que hacer para que vosotros me hagáis caso Por favor, escuchad Bueno, chavales, lo único que os quiero es decir que en la descripción tenéis un enlace Que mi hermano está haciendo un sorteo del GR5 del Rainbow Six Y por favor, reventadlo y participad en el sorteo, chavales Amigos, como bien habéis escuchado, estoy haciendo un sorteo ¿Vale? No lo he dicho yo, lo ha dicho mi hermano Así que si queréis participar Por favor, seguidlo, por favor Por favor Es un GR5 gratis para la nueva temporada, chavales Reventadlo GR5, GR5, revéntalo Y bueno, también me ha dicho que podríamos hacer una cosa Y es que si queréis vernos haciendo un vídeo juntos, ¿vale? Yo que sé, un pasamando, un pasateclado, cualquier cosa Solo voy a decir una cosa Y es que si dejáis más de mil me gusta en este vídeo Yo me comprometo Y mi hermano también Nos juntamos todos Reventad ese botón, por favor Reventadlo, eh Quiero que revientes online, eh, por favor Reventadlo Nos juntamos Y hacemos en las próximas semanas un vídeo juntos Que yo creo que risas van a haber Risas, 100% van a haber Y un rato Soy un puto con los jugando a Reymouth Efectivamente Y un rato, pues divertido Vamos a pasar así que amigos No me voy a entender más Ya sabéis que un like, una suscripción Os amo Suscríbase todos Dale like Me cago en la hostia Dale, joder Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Disfrutar Adiós Mira, mira, mira Toma los seguidores Vamos, vamos Vamos La mejor temporada No, no, no No, no, no Amigos Gracias Ya puedo mover, par Like, suscripción Let's go Let's go Venga Vamos La mejor temporada, amigos y amigas Sí, señor La mejor temporada, amigos y amigas Claro que sí Claro que sí Ya está a solucionar, creo Muy aquello Sinceramente Que los servidores vayan mal En una temporada de Remus y yo creo Cuando sale Yo creo que eso ya es natural Yo creo que es el padre nuestro Yo creo Grabar a vídeo A ver, amigos Son las 12 Son que sea las 12 de la noche Yo creo que grabar vídeos Un poquito quizás Vale, está el Bill en amarilla Hecho, míralo ahí Ok, voy ¿Lo mataste? Sí, ¿no? No No, no, no puede Ni que alcanzo a llegar Bueno, voy pa' vici Tío, ¿por qué? ¿Por qué va tan mal esto? Es un servidor Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Yo puedo entrar por tío, gente La mirada blanca La mirada blanca es horrible Pero digas así La mirada blanca es lo peor que he visto en mi vida Yo también Pablo Si me cubres, ¿qué? Sí, sí Tío, tío, la ventana es tío Ah, no, es que tú estás en la mierda Es un printer En papel, papel Pablo Ya, ya, ya Pablo, ¿estás allá o no? One spiral, one spiral, one printer Lo voy a plantar Plant A un puto humano, bro A un puto muerto Hostia, qué su... Qué susto, bebé ¿Puedo cubrir el difícil de la que, no? Está dentro Está detrás del escritorio O sea, buenas son Ese tiene que equivocar Claro que sí Siempre me equivocan O sea, me cago en la hostia Vamos Con los servidores Los dos amigos Venga Impresionante También, bueno Para la gente que se lo pregunte Para la gente que se lo pregunte Esto en Play No sé si estará pasando Pero en Play También están pasando No este tipo de problema Pero también hay problemas, ¿vale? Empecé Para la gente que no lo sepa Más de lo mismo El tema de los servidores Van regular ¿No? Sinceramente Pero bueno Parece que ahora está mejor Parece que ahora se ha puesto más Estable en ese sentido Pero es que lo más digo Es que Anarco Dejó Spawn Piquear a Anarco Sí, sí Exacto Yo no me quiera me puede mover del spawn Me morí Y me sacaron el juego Sí, sí, sí Como para acabarte de ajustar Como que Mira Te matan y salta el juego Ese grito De perdón a mis padres Pues sinceramente Tú voy a decir una cosa, ¿vale? Ya que Ya que Ya que Has despertado Ya que has despertado A tus padres Dile a tus padres Que se suscriban Con sus dos cuentas de YouTube Que tenga mi canal, ¿vale? Venga, gracias, tío Muchas gracias, chaval Venga Que se suscriban Aunque sea, tío Ya que se han despertado Para darte un pescozón Pues dile Vale, vale, papa Me voy a acostarme Pero una cosa antes Suscribete a este canal Sinceramente Es lo mejor Sigue yendo mal, tío Sigue yendo mal Sigue yendo mal, bro No entiendo Yo sinceramente es lo que digo La verdad es que los servers Van un poco regular Pero vamos Esto siempre ha pasado, realmente Cuando sale una nueva temporada Además Los servers Van muy X La verdad Ya no sabes Si son los servers Si están haciendo Ya Nada, pero el ping No están haciendo deboz Porque el ping No nos sube Siempre me toca con Pablo Es una bomba Eh, Pablo M Thank you Muchas gracias Ya, ya, ya Ya tengo ¿Me dispararon? No, no se arreglo Que se va a arreglar Vamos Yo llego Yo sé que yo llego Bro La hostia, tío Es esta mierda Serio Wow Tío Impresionante Wow Bueno Amigos y amigas A vosotros os está pasando esto Déjame Déjame lo que sea En los comentarios Por favor Sinceramente Vale A ver Ya se ha puesto Estable Vale No han hecho conexión Es que En ejecutiva Impresionante Sinceramente Vale Eh ¿Cómo hacemos esto? Ya no te vas a limpiar Yo no me puedo mover Yo no me puedo mover Literal Por favor Por favor No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No Tienes uno Sí Abríno 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 Ya sé Vale Eh Wow Tío Lo mataste Lo mataste Lo mató Lo mató No lo maté Lo derirí Pero no lo mató Te jodíse No lo maté No lo maté Buenísimo Eh Sam siempre Mi equipo No, no puedo moverme Bro, bro Vale Me voy a Hay uno que está listeadísimo Pero se va como por next No sé No sé No sé Me parece que estuvieron Vale Me acabo de jugar Bueno Voy a hacer captura Mientras Que esto Por lo menos Me Me ayude Sinceramente Voy a hacer captura Ya que estoy Contra Creando contenido Amigos y amigas Eh Bueno Para que plástis No Estuve Entre el mapa Yo tengo Estuve Esto 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 No puedo No puedo hacer nada Mirad donde hizo Impresionante El karma Caramelo El karma Tengo video Para youtube Amigos Dejame en los comentarios Tío Joder Pero Bueno amigo Pues Primer bug De salud A ver Sinceramente Ojito Cuidad con esto La verdad Ojito Cuidad con esto En play Está pasando esto También En play También hay bug De este estilo Yo a ver Sinceramente Prefiero que me pasen Estas cosas A que ganemos O perdamos la partida La verdad La verdad Es que esto Me sale bastante Relentable No voy a mentir Pero sinceramente Es lo que os digo No sé Bastante Bastante Curioso Curioso Esto Que digamos No sé Decídmelo Dejadmelo Dejadme en los comentarios Chavales Dejadme en los comentarios Pablo Dejadme en los comentarios Y quitarme las cargas Ah claro Claro Si si Pero bueno Ya sabes Like Dejadme en los comentarios Si os pasa algo así Y perfecto Venga Vale Eso realmente No sé Eso pasa mucho En play Wow Uff Bonito entonces Bueno Bonito en el sentido Ya me entendéis Pero Pero ojo Pero por qué Por qué Siempre cuando Saca una temporada Efectivamente Caramelo Eso si Cono me representan Ahora mismo Déjame Me dejas Gracias Porque siempre Cuando sacan Una temporada Hasta el punto Voy a montearme Porque Caramelo Entenderás Por qué Porque Porque siempre Cuando empiezo Una temporada Y ahora lo digo Totalmente en serio Pasan este tipo De cosas Pero es que No solamente Empecé Es que En consolas Pasan más De lo mismo Es que no entiendo Sabes lo que te quiero decir No 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 tiene sentido Sabes No sé Quiero decir Te tiras meses Saques los TTS Para que Todo en teoría Eso lo hace Para que cuando Salga El juego oficial Cuando salga La temporada Todo oficial No pasen este tipo De cosas Y siguen pasando Incluso más Tío What a fuck Caramelo Tío No me voy a poner Tío Así que eso No me deja avanzar Oh What Te he querido a uno Obviamente es que me da chance De hacerle el guante What the fuck Nada Yo no puedo No me puedo Estoy acá trancado En una puta Nada Yo no puedo recargar Se me ha bugeado El tema de recargar Creo No puedo recargar Ah vale Me pone Wow 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 Se me bugeado El tema de la recarga Cambio Cargadale Dios Vaya tela Tío Literalmente Que No te deja hacer nada Bro Vale Vamos a ver Vamos a intentar Hacer una cosa Clean Gracias Vale Voy a intentar Hacer una cosa Ah bueno Si ya haces tú Perfecto Amarilla Bro Buah Yo me quedo aquí Wow No se que está pasando Uh Desestabilizado Ok Si me quitas una carga Pobre Eeeh Voy Te abra hasta la mira ¿Quieres? No 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 es la mira No es la mira La mira me cagas Que bueno que soy No me puedo esconder Hasta con la Mando Ok 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 Buena Vamos a ver Que ganamos con la Ha encontrado una bomba ¿Estás ganeando Pablo? Eh De trata Mira En TV Puede plantear Puede plantar Eh Pablo tienes un punto En la pantalla Lo sé Caramelo Lo sé Que buen smoke Eeeh Permiso Hasta No Es behind you Ivana Yeah Nice Vale mira muerta Ahí dan Gracias Palazo Nice man Yo que se Yo me he matado Y no se ni como Yo he matado Y no se ni como Sinceramente Pero yo que se Narco La verdad que va Muy bien Hice un video Para que lo quita Pero caramelo De que vas Que caramelo Hasta que punto Llegamos Literalmente Eh Perfecto Prosigamos Me daba Prosigamos Vamos allá Eh Me ha pillado Me ha pillado Ah sea Spanish man A ver Ahora mismo Caramelo Se merece Un buen time out Pero le vamos Le vamos a dar una oportunidad Sinceramente Le vamos a dar una oportunidad Y a la siguiente Se va achantado 300 segunditos Venga Perfecto Pero sigamos No sea Yo estoy hasta los cojones Del veto de mapa Solo juego oragón Y hace Dos meses Estamos llorando Para que lo puséis Y no me voy Para la puta mierda Jajajaja Ven no me Que Que me decías La mierda Jajajaja Ay Dios Me cago en mezcla Me cago Jajajajaja Ah Pero dime Cuantas veces he peleado Dime cuantas veces he estado Horao por usted No 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 Es que no el trozo Pero que este Huey no soy libre y solamente para grabar escúchame a mi merece la pena que opinas sobre la comunidad y resiste latan a ver yo sinceramente te lo digo desde mis más sinceros sincerismos no ahora en serio si te tengo que decir algo sinceramente no sé lo que rodea ubisoft latan en el sentido de que no conozco a la gente ubisoft latan no sé si me entiendes no conozco literalmente no conozco a nadie de ahí entonces realmente no sé cómo es la gente de ahí no veo el competitivo de ahí no conozco a nadie de ahí entonces no sé muchas gracias por la nación amigo te amo yo he pegado las paredes amarilla ahí no envisa se me iba a meter por por oh me va otro tengo uno en la ventana de ceo literalmente como que ventana de ceo tienes uno ahí? no pues en mi vida no sé que seis esta ventana está todo bien ah que si que está what the fuck jajajaja yo lo tiré yo lo tiré a ese 4 lo hundí se me monto para para hundir pero el mante creo que estaba todo ahí para jajajaja jajajaja la mano se me se me metió es que hace al terrorista sí sí la verdad es que caramelo está un poco como decirlo narco está un poco eh traviesillo está un poco eh cuidado eh no sé pero está un poco tonto hermano un poco picantón no sé lo noto bro lo noto en el ambiente sabes lo que te quiero decir como ganas de tocar un poco los cojóncillos pues eso picantón jajaja pues eso es de tanto comer culo le va a ver fue la P10 si ya la probamos de hecho tenes un video en el canal de fondo ja ja que te sali de narco pero el Pablo tiene un video sudah muten Lo peor de que es verdad, ¿eh? Tengo un vídeo de todo, hermano No, joder, ya que lo tengo, tío, narco, que lo vean, ¿no? Caramelo, tío, das pena, oro ¿Qué que está diciendo? Le gusta trolear al pavo, tío, lo sé Está en modo troll ¿Está troll, tío? Sí, sí, sí Vale Ah, va, quiero acabar ya esto, eh, amigos Lagueados Ganaremos esta partida Ah, me estás hosteando Gracias, papá Gracias por ese foro, papá Muchas gracias, eh Se agradece mucho, tío Y por ese host Te recomo cuatro veces la... La puerta Ok, tengo un pavo aquí arriba Ah, bueno, muy bien Amarillo, eso va amarillo Puerta amarillo Abre, yo ya la puerta Ok ¿Estoy solo inside? WTF No te hace falta estar con alguien, Sam Literalmente eres buenísimo Me da miedo No, tranqui, tío Eres buenísimo Y yo también con lag Mato No, 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 no No recargo No recargo Perfecto Nice ¿Puedes pasar? Gracias ¿Puedes pasar? Gracias No, no, porque es que Tagur no... Aperamos y a perder este... ¿Vamos? Los golpes Los golpes Casi ¡Gol! Amigo ¡Gol! 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 ¡No son Просто con los consultos! ¡Gol! ¡AMIGOS! Like, suscripción Vamos allá, ganamos Hasta abogados, vamos